Hola, ¿eh? Ángel, vamos, José, queda para que vaya con tu papá. Así sea lloviendo, tenemos que irnos. Bendito sea el Señor, mi ropa, que adiesa mis manos para la batalla y mis puños para el combate. Mi amor, mi fortaleza, mi ciudadela y mi libertador. Toca los montes para que echen huma. Haz estallar el rayo y dispersalo. Lanza tus aetas y destruyelo. Siente tu mano desde lo alto y sálvame. Mi nombre completo es Ángel Isaac Ángulo Montialegre. Una raza extranjera cuya boca dice falsedades. Voy a cumplir 12 años el 17 de abril. Un cantar nuevo. Yo vivo en Portoasís, Putumayo. Tú das a los reyes la victoria. Tú salvas a tu siervo David de la espada mortal. Yo toco el violín en el proceso sinfónico de batuta en el jardín. A mí me despiertan a las cinco de la mañana para que me bañen, me vista, vayamos a la cafetería donde mi mamá vende. Le ayude a hacer algunos mandados. El día de hoy estaba lloviendo mucho, no había energía. El agua estaba abrida. Entonces, les prendimos velas para poder mirar. Nos alistamos, alistamos las cosas. Y ínimos a la cafetería. Terminamos a las 11. Y a las 11 uno llega, uno ya viene desayunado, ¿no? Uno, como uno madruga, uno llega a dormir. A uno le da mucha pereza. Entonces, a dormir. Cuando uno se levanta, pues uno tiene que irse rápido a sinfónica. Porque uno, por veces, llega tarde por eso de estar madrugando. No es que hace nada. No es que hace mucho. Si fuera de la cafetería. Y le dejo me lo está diciendo. Un día. Un día. A lo primero me enseñaban lo que era cantar, pero pues a mí no me aceptaron porque yo tenía la voz muy gruesa, entonces me dijeron que yo era bueno para tocar, como la flauta, la tambora, la placa, las claves. En el día de hoy vamos a continuar el estudio de la pieza que vimos la semana pasada, hay un momento especial en el día de mañana, mañana vamos a tener un concierto en un lugar emblemático de nuestra ciudad, en Portacis. Mi sueño con el Centro Musical es llegar a una orquesta donde ya varia gente nos reconozca, que nos digan que necesitan conciertos en varios países, irnos allá a gozar unos días, tocar el ensayo, pasear por la ciudad o país. Entonces vamos a re mayor en blancas. Desde que inició el proyecto aquí en Portacis se han dado pues grandes avances a nivel musical que están moviendo mucho la actividad cultural de la ciudad, cosa que antes pues muy poco se veía. La época que vivieron las personas hace algunos años pues fue bastante oscura, llena de violencia, de hechos de sangre. Entonces yo creo que eso ha ido pues como reprimiendo un poco la vida pues de los habitantes. Entonces nuestros niños pues se encuentran en Batuta como ese espacio en el que ellos pueden olvidar, dejar a un lado pues esa violencia que tanto los azotó y mirar otro panorama distinto pues al de las balas que sonaban antes y cambiarlas por sonidos que disparan sus instrumentos. Algo así es lo que se puede apreciar ahora en la realidad de ellos. Nosotros fuimos desplazados en el 2002, que me tocó salir de mi misma casa, de mi mismo territorio, siempre me tocó irme a Tumaco a refugiarme por allá. En ese tiempo la vida era muy dura, tocaba estar temprano en su casa, ya disparaban o alguna cosa, ya uno pendiente de la vida mismo de uno, del de sus hijos. Y ya de ver que todo calmó, volví a retorno a mi lugar de origen y cuando llegué, llegué como si fuera otra vez desplazada porque ya mi vivienda ya está caída. Por eso muchas familias se fueron, hay personas que yo ya no las he vuelto a ver porque si no están muertas es porque ya se fueron de aquí, de esas tierras. Él dice que va a ser músico, llega contento y dice, mami yo voy a ser como mi profesor de música, yo voy a enseñar música. Mi hijo ha crecido y gracias a eso él ha tomado disciplina. Él tiene su tiempo, ya él dice, llegó del colegio y ya dice, me toca ir a sinfónica, tengo que hacer las tareas, tengo tiempo para jugar, eso le ha ayudado a él para su disciplina. Desde el inicio él mostró inclinación hacia el violín y ha mostrado un avance muy acertado, muy acorde pues con su capacidad musical. Él venía desde el proceso de iniciación que llevaba hace algún par de años ya y yo creo que eso pues ha sido muy favorable dentro de su proceso. MAURA 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 Amén. Amén.